Un gusto estar aquí compartiendo un poco, gracias a Daniela a su invitación. Pues bueno, hoy intentaremos compartir un poco un tema que casi nadie toca, casi nadie le gusta tocar, que es la ética o cómo comportarnos en el campo con la naturaleza en general, no solo con aves, ya que la mayoría de lo que vamos a hablar aplica al disfrute de la naturaleza en general, a la fotografía, que ahora viene muy fuerte, y obviamente como nuestro objeto central, la observación de aves, sea de manera formal o recreativa. Bueno, me gustaría presentarme, soy Jorge Montejo, he trabajado, disfrutado, estudiado y viajado por las aves durante los últimos 30 años, un poquito más, en el país y en otros lugares del mundo. A través de ese tiempo hemos ido recolectando un poco de experiencias, de aquí y de allá, propias también, y las va uno adaptando a la vida. Pues creo que todos los que estamos aquí en este momento disfrutamos de una forma u otra la naturaleza, sea por medio de las aves, simple hecho de ir a caminar, disfrutar lugares. En México, yo creo que en los últimos 10, 12 años ha habido una explosión de este amor por la naturaleza. La tecnología ha avanzado muy rápido, todos ahora tenemos acceso a esta información, a estas bases de datos, de ciencia ciudadana, y bird o hay nada ahora también, todos tenemos acceso a la información. Y la información ha ido avanzando pasos agigantados. Yo me acuerdo hace 15 años, si había algo solitario para hacer en México era la observación de aves. Pero de 10 años para acá, gracias a Dios, yo creo que todas estas redes e internet nos han ayudado a acercarnos a la naturaleza o a conocerla. Y muchos, acabamos aquí, por ejemplo. Pero en otros lugares del mundo, tal vez todavía no es el caso en México, pero hay que evitar llegar a eso, ya tienen muchos problemas por este amor a la naturaleza que la gente tiene. Muchas veces un amor malentendido también. Pero en inglés le llaman loving nature to death, amar a la naturaleza hasta la muerte. Y en muchos lugares en Estados Unidos, no solo para observación de aves, pero tienen grandes problemas por el impacto que causamos. Así lo hagamos con las mejores intenciones. Entonces es un poquito hablar de cómo minimizar estos posibles impactos que estemos produciendo. Tal vez a muchos no les guste escucharlo, pero el simple hecho de que salgamos a caminar a un lugar silvestre es ya un motivo de impacto. Entonces, un poquito cómo podemos minimizar estos posibles impactos que estamos teniendo en la naturaleza. Bueno, como el título lo dice la plática, vamos a hablar un poquito de la ética. Como decíamos, la tecnología ha avanzado mucho más rápido que nosotros, especialmente los que ya no somos tan jóvenes. Pero lo que no avanza a la misma velocidad, desgraciadamente, es nuestro conocimiento de los requerimientos de la naturaleza. O sea, cómo ayudarla, cómo respetarla, cómo compartirlas a muchos de los que nos toca guiar. Es mucho de educar también, respeto a la naturaleza. Bueno, se me ocurrió meterme al internet a ver qué dice la definición de ética. Y la ética, palabras más, palabras menos, estudia lo correcto o equivocado del comportamiento humano. Así como su moral, sus virtudes y sus deberes. Y si lo vemos de otra manera, todas estas palabras, moral, deberes, comportamiento, es algo que tenemos que tener siempre muy en cuenta cuando vamos a la naturaleza. Unas más, otras menos. Pero todas estas palabras aplican, aunque no se nos haya ocurrido, cada vez que vamos a disfrutar la naturaleza. Y bueno, y si hablamos de ética en la observación de aves, nos podemos meter al internet y vamos a encontrar un buen número de códigos de ética. Tanto de clubes de observadores de aves, de fotógrafos, de fotógrafos, de observadores de aves, de organizaciones ornitológicas a nivel mundial o nacional, sea en Inglaterra, Australia, India. Mucha de esta información, 90-95% viene de los países del primer mundo. Y eso es sencillamente porque ellos tienen décadas de estar haciendo lo que nosotros empezamos a hacer de manera un poquito más masiva, hace 10 años nada más. Ellos tienen 50, 60, 80 años haciéndolo de manera normal y cotidiana para ellos. Entonces, ellos han desarrollado mucho más esta parte de la ética. En México, tal vez alguien sepa un poco más, creo que solo conozco algo de reglas de ética, de una ONG en el noroeste del país. Son muy recientes, uno o dos años. No sé, Daniela, ¿ustedes en su caso tienen algún pequeño reglamento, lineamientos o reglas a seguir? Bueno, en el PAU, en el encuentro del año pasado, se generaron unas mesas de trabajo. Y de una de las mesas es justo esto de ética en aves. Y pues estamos generando como un pequeño, una guía de buenas prácticas en las aves. Y pues es un desarrollo, pero ahí vamos. Ok. Qué bueno. Y es algo que nos hace mucha falta y ustedes son un grupo muy grande, muy extendido a través del país, lo cual nos da la oportunidad de llegar a más gente, diseminar estas buenas costumbres que intentamos practicar, o intentaremos, o hemos intentado. Pero ustedes son una entrada perfecta para un muy mayor número de gente, no solo el grupo del PAU. Y como mencioné al principio, no solo es la ética con los pájaros. Esto lo podemos agarrar y aplicar fácilmente a ética con mamíferos, con mariposas, con plantas. Es no más darle el pequeño giro y aplica para la naturaleza en general. A través de los años, Amy, mi compañera y yo, siempre hemos platicado de esto muchas veces al principio sin conocer si existían códigos o no. Era nomás por un poquito de respeto y sentido común, que muchas veces no lo usamos, desgraciadamente. Y bueno, hemos ido aprendiendo cosas que nos gustaría compartir. Sí, creo que esto de la ética lo podemos dividir en cuatro grandes grupos, si lo queremos llamar así. Uno es el bienestar per se de las aves. Primero y antes que nada, las aves están primero. Un punto importante que se va a tocar es, actualmente, el de las redes sociales y el manejo de la información. Otro punto que se puede tocar, que va a abarcar la mayoría de lo que se nos ocurra, es las salidas a observar aves, ya sea en grupos o solo o en pareja. Y por último, algunas reglas sociales que todas las tenemos pendientes, pero muchas veces se nos olvidan. Serían las cuatro grandes ramas que nosotros pensamos para hacer esto de la ética o platicar un poco de la ética. Desde luego, el primer punto y el más importante, después de ese, los demás es lo de menos, es el bienestar de las aves primero y antes que nada, con mayúsculas. Primero y antes que una foto, primero y antes que mi primer registro, y primero y antes que nada, las aves. Como siempre mencionamos, Emi y yo, cuando estamos guiando, nosotros estamos aquí para las aves, no ellas están aquí para nosotros. Y mucho de esto tiene que ver con que siempre tenemos que recordar, dejar lo que encontramos, lo más parecido como lo encontramos, para que puedan disfrutar lo mismo que nosotros estamos disfrutando. Y especialmente asegurarnos de su existencia más largo tiempo, muchos le pueden llamar sustentabilidad. También podemos usar una palabra que es respeto o ética en este caso. Bueno, algo que siempre platicamos y nos cuesta mucho que la gente lo entienda, especialmente jóvenes ahora, sin ofender. Es algo que se llama paciencia, es algo que es una de las virtudes de la vida, la paciencia. Eso me dijo mi abuela una vez. Pero con la paciencia vienen muchas cosas. El poder conseguir lo que queremos, sea una foto, sea una observación. Si no es en el momento, puede ser a la siguiente visita. Pero la paciencia y la constancia siempre nos van a ayudar a llegar a nuestro objetivo. Y estas dos, paciencia y constancia, igual pueden ayudar mucho a no perturbar a las aves. Yo sé que muchos van a decir, no sé cuándo vuelvo a venir aquí. Bueno, lo podemos agarrar como un buen pretexto siempre para intentar regresar, sea al parque de la esquina, al sendero o a la orilla de mi pueblo. Siempre es un buen pretexto, paciencia, paciencia y constancia. Bueno, ese sería el primer punto. Mucho, mucho de paciencia para nosotros. Muchas veces es difícil de conseguir, pero se puede. Bueno, y entrando exactamente a la observación de aves, lo primero que siempre que tenemos que recordar para ayudarnos y sobre todo para ayudar a las aves es ¿dónde y cuándo estamos? No es lo mismo estar parado en el parque de tu casa en diciembre que estar parado en el parque de tu casa ahorita en julio. Siempre tenemos que pensar qué temporada estamos. Es temporada de anidación, es temporada de migración, es temporada de especies transeúntes por la zona donde vivo. Siempre es muy importante saber dónde y cuándo estamos, aunque suene un poco ridículo. Pero bueno, siempre es muy, muy importante. No es lo mismo que yo salga al parque de acá enfrente ahorita a que salga en diciembre, por ejemplo. Y bueno, esto igual nos va a ayudar a pensar un poco más allá de solo qué aves puedo ver, qué aves puedo esperar que haya, sino también me va a ayudar a pensar un poco en, ok, es época de anidación. Debo de tener cuidado. Debo de ponerle mucha más atención, sobre todo en esta temporada, al comportamiento de las aves. Muchísimo eso me va a ayudar a evitar problemas o yo meterme en problemas en este caso. Muy, muy importante. Obviamente no voy a tener los mismos pendientes en diciembre o en enero que los que voy a tener ahorita. Pero es muy, muy importante saber siempre dónde y cuándo estás. Obviamente eso nos va a llevar a que siempre es bueno estudiar un poco antes de ir a algún lugar. Sobre todo si son lugares que son poco conocidos o desconocidos para ti, para uno. Bueno, meterte un poco a buscar listas. Ahora por medio de E-Bird podemos encontrar casi cualquier lista de lugares que quisiéramos visitar. Entonces un poco estudiar qué esperar, qué especies, qué cantos, si te gustan los cantos. Pero muy, muy importante para ayudar a las aves de ti mismo es saber dónde y cuándo estás parado. O dónde vas a ir, sobre todo. Bueno. Mucho de esto igual tiene que ver, por ejemplo, si yo voy en septiembre, que es el conteo de las aves playeras. Conteo mundial de aves playeras. Creo que la mayoría de ustedes lo conocen también. Yo sé que si veo un grupo de playeros, gaviotas, garsas, descansando en la playa. Personalmente intentaría evitarlos, ya que se pueden estar migrando, descansando. Y el simple hecho de que yo los moleste, los haga volar. Estamos hablando de aves que posiblemente están volando de Alaska a Tierra de Fuego. De Alaska a Chile, Perú, Sudamérica, cualquier lugar. El simple hecho de estarlos molestando, estarlos haciendo que vayan, que vengan, que no duerman, que no se alimenten. Ese pequeño malestar puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Tan sencillo como eso. Y no estoy dramatizándolo. Esto es científicamente comprobado, ¿no? Son tan precisos en el alimento que consume la cantidad, la cantidad de grasa que guardan. Que el simple hecho de que los hagamos volar 500 metros de vida, 500 de vuelta, otros 500 cuando regresemos. No sabemos qué efecto tenga. Mejor respetarlos y no hacerlos volar de más si no es necesario. Y esto aplica mucho cuando vamos caminando con mascotas. El clásico perro correteando pájaros en la playa. A veces quisiera matar a los dueños, no a los perros. Pero bueno. Y todos estos movimientos son un poco de educación ética y moral que debemos tener. Definitivamente. Ahora que si estamos caminando en el bosque, vamos a tener el mismo efecto. No tan visible, pero podemos tener mucho de este efecto también. En esta época, que es de anidación. Definitivamente, que salga a caminar ahorita, casi casi no importando en qué parte del país estemos, va a encontrar algún ave anidando. Y pues bueno, hay que respetarla mucho, ¿no? Muchas veces, si sabemos que a dónde vamos hay nidos que ya hemos visto antes, pues bueno, intentar evitar estos nidos. Yo sé que todo el mundo queremos tomar la foto perfecta. La foto de los nidos, de los huevos, de los pollos. Muy bonitas, muy atractivas. Pero me gustaría saber cuántos de aquí conocemos verdaderamente el efecto que tenemos. Al simple hecho de acercarnos al arbusto para tomar la foto, agarrar la rama para bajar el nido del colibrí, generalmente. Tomarle la foto, soltar la rama otra vez. Yo sé, no agarramos los huevos, no se cayeron los huevos. Tal vez sí espantamos a alguno de los papás, seguramente. Pero cuántos de aquí sabemos que el simple hecho de tocar la rama, nosotros como animales que somos, estamos dejando una esencia en la rama, en el arbusto, nuestra esencia en el camino. Eso es obvio que lo dejamos. Y esa simple esencia que vamos dejando alrededor del nido, es como dejarle un camino a un depredador para buscarlo, encontrarlo al final de cuentas. Muchas veces, generalmente nosotros cuando encontramos un nido, y no sabíamos que estaba ahí, perdón, la foto la dejamos, pero alejarnos lo más cautelosamente del nido y lo más rápidamente posible. En esta época si nos metemos a INAT, a algunas fotos en eBird, redes sociales en general, Facebook. No sé, no sé, lo que manejen. Todo el mundo estamos tomando, estamos tomando fotos de nidos. Lo malo es que no estamos pensando tras el efecto que estamos ocasionando. Y no solo hablo de especies sensibles, esas totalmente nunca se quiere acercarse. Las especies más comunes, no tenemos por qué estarlas molestando. Y si son comunes es por alguna razón y tienen alguna función también. Pero hay que pensar un poco más allá del efecto secundario que vamos a tener. Además de una bella foto, de un acercamiento brutal para la foto. Muchas veces son registros interesantes, pero yo creo que habría que tomar otras medidas como irse hacia atrás para la foto. O tomarla rápida, aunque no sea la mejor. Pero bueno, tomarla y dejarla, ¿no? En la medida de lo posible evitar salirse de los senderos es otra medida muy sencilla y muy básica, pero que puede ayudar mucho. No salirse de los senderos, cuando uno va a un viaje guiado, casi siempre es una de las reglas que damos los guías. Por favor, no se salgan del sendero, tanto por tu seguridad como por la seguridad de los animales, que están ahí nomás en la orilla muchas veces. Y ya no digamos solo los animales, la misma vegetación. La misma vegetación la podemos afectar con sistemas muy delicados, son muy sensibles al simple hecho de estar caminando y creando veredas que no deberían estar ahí. Lugares súper sensibles como el triunfo, los bosques mesófilos de la montaña del triunfo, sumamente delicados. Simple hecho de salirse de los senderos. No sabemos qué plantas que todavía se están describiendo vamos a estar pisando. Amigos, ahí cada año están describiendo nuevas especies de plantas. Otro punto para intentar no salirnos del camino, ¿no? Bueno, y junto con esto vienen las mascotas en los senderos de bosques o selvas, tienen el mismo efecto. Especialmente si no los llevamos con correa o cadena. Exactamente el mismo efecto. Digo, solo es algo para pensar siempre, siempre, siempre. Bueno, otros puntos y tal vez los más controversiales, los más discutidos, es meternos a hablar un poco del uso de playback. Seguramente entre ustedes lo mencionan con sus amigos como grupo. Espero que lo hayan mencionado alguna vez o se mencione. El efecto del playback y la necesidad de usarlo. Yo generalmente evito lo más posible utilizarlo, mi compañera y yo. Ni siquiera cargamos una bocina la mayor parte del tiempo. Pero este es un punto sumamente delicado y al que todos tenemos acceso ahora. ¿Afortunada o desgraciadamente? Si fuera yo, quitaría los cantos en Merlin, por ejemplo. Perdón. Mucha gente no sabe usar los cantos y no quiero ser negativo. Es una biblioteca excelente de voces, sobre todo cuando vamos a lugares nuevos y no conocemos. Pero igual es un arma de doble filo el uso de playbacks. Y regresamos al primer punto que tocamos. Si voy a hacer un playback, ¿dónde y cuándo? ¿Dónde estoy parado y qué fecha es? Obviamente en esta época, México especialmente, es muy delicado utilizar el playback. No sabemos si están anidando o si lo sabemos peor. Yo sé que todos queremos ver a la especie que andamos buscando. Pero bueno, muchas veces en lo personal, si yo escucho un búho soy más que feliz, no tengo que llamarlo. Si escucho un ave y sé que es, estoy más que feliz. Bueno, es parte de nuestra ética, de mi compañera y mía. Pero es muy, muy delicado. Y principalmente, y lo que voy a decir no es porque esté adivinando, es porque lo conozco muy bien. Bueno, generalmente, no sabemos utilizar el playback, no sabemos cuándo utilizar el playback, no sabemos cuánto tiempo utilizar el playback. Conozco guías que ponen el playback a todo volumen y lo dejan por 10 minutos. Ya apareció el pobre pájaro y el playback sigue sonando. Bueno, yo les preguntaría a ustedes, ¿cuándo llamas a un pájaro, lo llamas regañándolo o lo llamas como una plática? Muchas veces el volumen del playback va a depender de qué tan lejos, qué tan cerca es el ave. Como lo oigo, lo oigo fuerte, lo oigo bajo, es intentar realizar una plática sencilla con un ave cuando utilizamos el playback. Pero, perdón, la mayoría de la gente no sabe utilizar el playback. Es un arte utilizar esta herramienta. Es un arte que puede ser muy bueno o muy malo en la mayoría de la gente. Acá me imagino que a todos nos gustan los memes. Chivis tal vez se acuerde el origen de este meme. El pájaro que llega al caer la tarde al nido de vuelta. Y la hembra toda molesta. ¿Dónde estuviste todo el día que no trajiste comida ni nada? Y, pues bueno, es un meme referente al playback y no es muy alejado de la realidad. Y ya no digamos que se distraen de sus labores de cortejo. Si es el momento, construir el nido, empollar, alimentar bebés. Ya no olvidémonos que pierden media hora, una hora, que seguro para ellos es mucho tiempo. Pero tampoco pensamos en, al yo llamar al pájaro, sacarlo de su lugar, ¿qué tan expuesto queda? Expuesto a los depredadores, desde luego, ¿no? Son muchas preguntas. Siempre que usamos una herramienta, yo les recomendaría pensar dos, tres o diez veces ante lo que vamos a hacer. Y el efecto secundario que este va a tener. Y especialmente ahora con el acceso a estas herramientas, que de nueva cuenta, son un arma de dos filos, muy, muy peligrosas. Acá yo creo que a todos nos gusta la fotografía, empezando por mí. Y hay muchos fotógrafos que, fotógrafos y pajareros también que tienen muy, muy poquito conocimiento de lo que sus acciones ocasionan. Muy, muy poco, desgraciadamente. No digo que todos, desde luego. Y estas herramientas se han vuelto mortales en muchos casos. Me ha tocado verlo. Me ha tocado ver que depreden pájaros porque alguien estaba usando incorrectamente. No sé, me imagino que de acá tendrán muchas preguntas de este punto. Tal vez, ¿no? Bueno, y este punto lo podemos encaminar del playback con algo un poquito más primitivo, más común y casual que todos conocemos. Que es el uso del pishing y del uso de imitar búhos pequeños para atraer aves. Es otra herramienta muy buena, muy sencilla, obviamente. Todos la podemos imitar. Pero es casi el mismo efecto que el playback. Si lo usamos en exageración, después de los primeros tres minutos, deja de funcionar. Nuevamente, estamos exponiendo a las aves. La estamos haciendo olvidar sus actividades principales, especialmente en esta época. Esta época es especialmente delicada. Época de anidación. Migración la pondría en un escalón un poquito más abajo. Pero igual, la utilización del pishing, muchas veces nos pasamos 500 metros haciendo pishing y no estamos oyendo, no estamos viendo si alguien llega, si alguien nos contesta. El pishing, inténtelo en su casa y van a ver qué tanto pueden oír ustedes mismos. Es una herramienta que hay que utilizar igual, ocasional y muy puntualmente. Si la situación lo amerita, úsenla. Y si no, paciencia, paciencia y el conocimiento que nos da el tiempo. Mucho tiene que ver con el conocimiento que nos da el tiempo. Y bueno, es lo mismo con hacer el, en inglés se llama tuting, el llamado de los buitos. Es igual, después de cuatro o cinco minutos que lo realizas, el que se acercó, se acercó y el que no, para nada. Y en esta época especialmente, si hacemos buito, desgraciadamente todos los que están anidando van a llegar. Casi casi se los puedo asegurar. Y eso es, no es muy recomendable por todo lo que ya hemos platicado, ¿no? Bueno, es otro punto siempre muy discutido, el playback y el exceso de pishing o imitar buitos. Pero bueno, yo sí recomendaría utilizarlo no todo el tiempo y no siempre. Y uno mismo se puede dar cuenta cuando estas herramientas dejan de funcionar. Y ya no tiene caso seguir utilizándolas. Muchas veces, guiando, la gente se molesta porque o no utilizamos playback o no imitamos un búho para llamar cosas como un quetzal. Caramba, es casi sagrado no utilizar una grabación para traer estos animales, eso jamás. Pero si hablamos de especies sensibles como quetzal o pavón o, no sé, ustedes me pueden nombrar muchísimas en donde vivan. Tan importantes son estas especies delicadas, sean nom, sean de distribución restringida, de un hábitat restringido, de hábitos muy especiales. Caramba, no, hay que tener mucho cuidado porque hasta las comunes tienen su papel, su rol y su delicadeza también. No solo las que están en la NOM, que muchas no deberían estar, y muchas que sí deberían estar, no están. Pero bueno, junto con todos estos puntos de llamarlo, muchas veces lo hacemos para la fotografía y los peligros y los beneficios que esto nos trae. Ahora ya no solo somos pajareros, ornitólogos en el caso de algunos, ornitólogos pajareros como yo. Todos ahora creamos irremediablemente un teléfono con cámara, una cámara, sea chica, sea grande, lente chico, lente grande, y todos queremos la foto perfecta. Está bien, está bien, pero igual que el uso del playback o phishing, siempre tenemos que pasar en el efecto secundario que hay atrás de lo que queremos hacer. Algunos ya tendrán ese instinto desarrollado, qué efecto voy a ocasionar si hago esto o hago esto, pero siempre piensen, las fotos son muy buenas para registros raros, para nuestro propio disfrute. Cuántos pensamos en la fotografía para aprender más, obviamente para registros raros, pero siempre hay que pensar en el efecto que tenemos en todo lo que hacemos. Todo es una cadenita en esta naturaleza en la que vivimos. Y últimamente fotografía se ha vuelto muy popular, pero también muy peligrosa. Entonces siempre hay que poner en la balanza qué es más importante, el bienestar del ave, mi foto bonita. A veces la foto no tiene que ser bonita, es solo para el registro, entonces la puedes tomar de lejos, aunque no salga de concurso de Canon o Nikon, no sé. Pero cumple una función, igual nos cumple una función, tener mucho cuidado en lo que hacemos. Desde el punto de vista malo, la fotografía se ha vuelto en un concurso, una palabra que son muy malos, tal vez el peor enemigo de la naturaleza en estos momentos. Y bueno, esto, foto junto con redes sociales, plataformas, grupos para subir fotos de aves, se ha vuelto otra herramienta de dos filos, otra arma de dos filos, ya que podemos perjudicar a los animales. Hay mucha, 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 mucha gente que utiliza ahora las plataformas y que son gente que captura aves, cazadores, gente que les gustan los trofeos, etc. Hace poco vimos una foto de una garza gami, la garza cándida. Era preciosa la foto. Era el pájaro sentado en el nido. Desgraciadamente los que tomaron la foto estaban abajo. Habrá sido unos tres, cuatro metros del nido. Pero ese nido tenía una cámara que la estaba grabando. La pusieron desde antes de que se empezara el nido o cuando se empezó específicamente. Después de la visita, tristemente lo que captó la cámara fue, regresó el ave, el adulto, uno de los papás. Y en 30 minutos, todo el nido que armó, lo desarmó rama por rama, literal y prácticamente, en 30 minutos no existía el nido y el ave ya no estaba ahí. Si yo no hubiera sabido del video, yo en lo personal no hubiera pensado qué efecto tuvimos con nuestras acciones. Y la foto era perfecta. La foto, por ejemplo, la ave que no la conozca, le recomiendo que busquen a la garza gami en el internet. Son las aves más bellas que conozco. Pero nuevamente regresamos al principio, amando la naturaleza hasta la muerte. ¿Qué efecto tuvimos? Aparte de que el nido ya no existió, la pareja volvió a intentar anidar, ya no volvió a intentar anidar. No sabemos. Entonces, siempre hay que pensar 10, 100 veces en lo que vamos a hacer, perdón. Perdón que insiste en esto. Y el efecto que podemos tener es un efecto de dominó generalmente o muchas veces. Y muchas veces lo vemos. Entonces, no lo hace uno de mala intención, pero bueno. Es conocer, involucrarse un poquito más con la naturaleza. Cómo funciona y cómo no funciona. Regresamos a las fotos. Esa foto la pudieron haber tomado a 10 metros igual. Total, el pájaro es grande, mide más de un metro parado. No había que acercarse tanto. Y bueno. Pero bueno. No tengo nada contra los fotógrafos, pero creo que es un grupo al que tenemos que educar mucho. Nosotros mismos siempre estamos educando. Educar, platicar con la gente que le gusta la fotografía. Tal vez algunos de ustedes conocen en el número de casos en México, en Estados Unidos, que los dueños de lugares donde llega una rareza han tenido que llamar a la policía, cerrar, sacar el arma. Porque la gente que solo quiere la foto, solo quiere el registro, el tic para su lista, se ha metido propiedad privada, ha destruido propiedad privada, etc. Más muchas otras cosas que podemos estar ecuacionando. Y sí, la fotografía es una herramienta muy valiosa, pero más que para nuestro ego personal, tomémoslo como un registro para aprender. Nosotros utilizamos muchas fotos para aprender. Mucho, mucho. Cosas que uno piensa que ya conocía de un pájaro. La especie más común. Tomemosle una foto y veámosla con calma. Y veremos qué tanto aprendemos. Plumas que yo ni sabía, coloración en esta pluma que yo ni conocía, etc. En el número de cosas que podemos aprender de una foto sencilla, sin tener que molestar mucho al ave. Bueno, me imagino que acá tal vez igual vayan a tener muchas preguntas, opiniones, comentarios. Espero. Bueno, de ahí hay otro tema muy, muy difícil de manejar, muy difícil de conocer, que es irnos a las aves nocturnas. Si hablamos de sensibilidad, caramba, las aves nocturnas creo que están arriba de la gran mayoría de las diurnas. Y eso que es un número no es ni cerca, ¿no? Pero igual siempre tener mucho cuidado en el uso de lámparas, especialmente con la potencia que tienen las lámparas ahora. Impresionante. Entonces, hay que tener mucho cuidado para usarlas. ¿Cómo usarlas correctamente? ¿Y qué tanto usarlas? ¿Qué tanto usarlas? Y junto con esto, regresamos a la fotografía y al uso del flash. Si ustedes no lo saben, después de un flash a una ave nocturna, o ponerle el centro de la luz en los ojos a una ave nocturna, le toma varios segundos recuperar la vista correctamente, como nos pasa a cualquiera de nosotros, ¿no? A pesar de que ellos tienen una mayor facilidad para ajustarse a intensidades de luz, que te pongan una lámpara de esas de ahora en los ojos, no se lo desea a nadie realmente, ¿no? Y muchas veces esto viene acompañado porque queremos tomar la foto perfecta también de la ave nocturna, que es todavía más difícil de tomar. Ya no dejamos, digamos, verla, fotografiarla. Y en lo personal, cuando me preguntan de aves nocturnas, ahí está llamando. No, que la quiero ver. Créanme que en lo personal, mi compañera y yo cuando guiamos, intentamos hacer que la gente se le olvide que hay que ir a buscar búho. Son aves muy, muy delicadas para mí. Y delicadas no solo porque están en la NOM. Pensemos un poco en su ciclo circadiano, su ciclo diario de vida. Las aves diurnas en los trópicos tienen, pues ahorita, unas 13 horas de luz para llevar a cabo toda su actividad. Crianza, alimentación, etcétera, etcétera, etcétera. Las aves nocturnas cuentan con 12 horas cuando mucho, pero las aves nocturnas no están activas de la primera hora sin luz a la última hora sin luz. Generalmente las aves nocturnas, búhos, tapacaminos, putus, pájaro estaca, todas tienen un horario de actividad muy marcado. Algunas lo hacen al principio de la noche y al final de la noche. Otras lo hacen en el corazón de la noche. Y así nos podemos ir dividiendo todos los ciclos de actividad. Entonces, además de lo delicado que es el uso de playback, lámparas y flashes con las aves nocturnas, poco sabemos de su comportamiento, de su ecología, de sus horarios. Entonces, si un aves está comiendo, y estoy hablando literal ahora, entre las primeras dos horas de noche y las dos últimas horas de noche, que esto lo hacen mucho algunos búhos pequeños, o algunos que los medianos grandes. Entonces, si ya les robamos media hora entre tocarles el playback, sacarlos del territorio, ponerles la lámpara, tomarles la foto, esas dos horas ya se redujeron a una tal vez, entre que ellos salieron de donde estaban, y en lo que regresan a lo que estaban, tal vez ya perdieron una hora. Y bueno, si queremos la foto, pues bueno, intentemos tomarlas en flash. Y algo muy importante, no tenemos que ponerle a las aves el centro del flash en la cara o en el cuerpo. Generalmente se les pone a un costado, y usamos el halo de luz que está alrededor del principal, que es mucho menos dañino, y podemos utilizarlo por un periodo un poco más largo de tiempo. Aunque tampoco es bueno dejarles la luz por 5 o 10 minutos, tampoco es muy bueno. Y bueno, esto es parte de las aves sensibles, delicadas, y para mí las nocturnas son de lo más delicado que hay. Tanto por su actividad, su especialización, su especialización en hábitats. Las nocturnas generalmente van a ser muy especializadas en hábitat también. Entonces, tienen todas las de perder y pocas las de ganar. Y bueno, solo para recordarles el cuidado del uso de flash. Todas son cosas que oímos de manera dispersa aquí, allá, pero pocas veces las tomamos o en serio, o las digerimos, como se dice vulgarmente. Las pensamos dos o tres veces. Casi nunca pensamos las cosas más de una vez, desgraciadamente. Bueno, todas estas recomendaciones, obviamente tienen que ser tomadas en cuenta, pensadas dos veces o tres veces, con ciertos grupos de especies. En México podríamos decir, están las de la NOM. Están las aves muy especializadas, como dijimos al principio. Pero bueno, en estas aves delicadas hay que pensar en todas. Hay aves que no sabemos, que son especialistas de un hábitat. Que tal vez no sean tan raras, pero son muy especialistas de un hábitat. La selva tiene, en el número de estos especialistas, las vamos a encontrar solamente adentro de la selva conservada, ni siquiera en el Acahual, mucho menos en el Potrero. Entonces, estas igual son especies delicadas. Por eso mencionábamos hace rato de, de antes de ir a un lugar, tal vez, sobre todo en los lugares nuevos, o muy poco conocidos, tal vez tomarnos media hora y entrar a conocer un poco a dónde vamos. ¿Qué hay? ¿Qué no hay? Si son aves que no sabemos si son comunes o poco comunes, si nos las topamos, respetarlas todavía con más razón. ¿No? Sí. Bueno, junto con esto, hay otra nueva herramienta. Les digo que la tecnología nos va ganando pasos agigantados y la ética y las buenas costumbres se han quedado muy atrás de nosotros. Otra herramienta que muchos conocemos es el uso de apuntadores o lásers, como le llamamos ahora. Qué caramba, en malas manos igual son, son terribles. Tanto para nosotros mismos como para las aves. Mucha gente agarra y, pum, pone el apuntador en el, en el cuerpo. Por no decir que muchas veces se le va la cara a los pobres pájaros. Si nunca lo han usado, pregunten, métanse a la internet, hay suficiente información, cómo usar todas estas herramientas correctamente o códigos de ética. Los lásers son muy útiles, sobre todo cuando estamos en grupos, muy, muy útiles o cuando no tenemos buena vista también son muy útiles. Pero igual pueden ser muy peligrosos o de un uso muy delicado, diría yo. Entonces igual, nunca se apunta al pájaro, siempre apuntas a un lugar cercano a él. Abajo, arriba, a un lado, pero nunca al pájaro. Y si hablamos de colibrís, vamos a poner un ejemplo, ellos son tan especiales y tan fijados en todo lo que está muy cerca de ellos, que el brillo del láser en una hoja cercana a él lo va a espantar. Entonces, los colibrís, por ejemplo, tienes que poner el láser todavía más lejano de lo que tú quisieras y dar una pequeña explicación a la antigüita del láser para dónde voy, ¿no? Pero herramienta muy útil cuando vamos en grupos, sobre todo el PAU. Acá en Veracruz hay que salen en buenos números, gracias a Dios, los compañeros del PAU. Y sería una buena herramienta, pero con mucho cuidado también. Mucho, mucho cuidado. Muy buena herramienta, pero bueno, su excesiva accesibilidad puede ser igual a otra arma de dos filos, ¿no? Especialmente en estos tiempos. De antes eran caras, ahora ya ni eso, desgraciadamente. Bueno, este es tal vez el punto más delicado de los cuatro que tocamos al principio, ya que estamos hablando de la seguridad y la integridad de los pájaros primero y antes que nada. Con mayúsculas lo pongo y en negritas también. en esta época, por ejemplo, nidos, mucho cuidado, aves cortejando, aves construyendo nidos. Si las pueden disfrutar a una distancia considerable, qué bueno. Y si no, primero está el bienestar del pájaro, perdón, dejar el lugar lo más pronto y lo más tranquilamente posible. y tomar un par de fotos de lejos, qué bueno. Y si no, siempre piensa en el bienestar del ave primero, por favor. Primero y antes que nada. No sé, he visto aves raras en el país que antes de tomar las fotos preferí dejarlos. Y no me arrepiento, las disfruté, viví en lo que tenía que ver, pude hacer una buena descripción para, si subí el registro Ray Bird en este caso, con una buena descripción, yo creo que cuenta y en lo personal me siento bien y tranquilo. Especialmente mi mente está tranquila. Pero bueno, toda esta información que colectamos ahora, sea en fotos, sea grabaciones, ahora igual tenemos mucho acceso para hacer grabaciones. Otra herramienta que se me olvidaba mencionar, que es muy buena, un poquito menos delicada en su uso que una cámara, que las que ya mencionamos antes. Pero bueno, todo esto sale a colación porque mucha de esta información ahora acaba en las redes sociales. sea Facebook, sea Instagram, sea eBird, sea iNAT y muchas veces, y lo digo porque lo conozco muy bien, muchas veces, desgraciadamente, es el label que nos hace poner toda esta información. tomé la foto, tomé una buena foto, viene el amigo y me pregunta dónde la tomaste y lo mando a dónde está, sin pensar en las consecuencias de esto, o el número de gente que va a llegar a esta. Si es una situación delicada, un nido, un dormidero, dormideros de aves son muy delicados, lugares de apareamiento, de especies, de descanso de aves migratorias, como mencionamos al principio, playeras acuáticas en general, que son muy dadas a viajar en números grandes y a descansar igualmente en números grandes. Perdón, pero muchas veces yo creo que esta información la tenemos que guardar. En Facebook, el alcance que tiene Facebook o Instagram, ustedes lo conocen mucho mejor que yo, no tengo ni Instagram para empezar, pero en esta temporada lo podemos ver, a donde nos metamos ahorita con amigos que nos gusta la naturaleza, que les gusta la naturaleza, lo podemos ver, cuántas fotos de nidos hemos visto, cuántas fotos de pollos hay ahorita en Aynad, por ejemplo. Perdón, a veces me exasperan estos tópicos y que la gente no piense más allá de su propio beneficio. La política, la moral, el respeto, que es de lo que estamos hablando, de lo que muchas veces no pensamos. Pero las plataformas ahora son una herramienta muy, muy delicada para la naturaleza en general. Hace un año, poco más de un año, año y medio, estábamos en Baja California, debe haber sido enero porque había nieve, mucho frío, y no logramos llegar hasta el bosque y de bajada vimos un par de personas en un lugar donde se podía uno salir con el coche, es un camino muy estrecho y yo sorpresa porque estaba esta gente ahí, había cóndores ahí sentados en esta esquina y obviamente la gente que no pudo subir por el hielo y la nieve hasta arriba en San Pedro Mártir, la reserva, la sierra de San Pedro Mártir, empezó a bajar y empezaron a ver a los cóndores y caramba, la gente, obviamente no era gente, obviamente les gustaba la naturaleza, perdón, pero sin mucho conocimiento de cómo tratarla, cómo respetarla, cómo ayudarla, todo el mundo empezó a frenar de golpe a bajarse, los cóndores muy tranquilos, estamos hablando de que había 27 cóndores ahí sentados, no sé si en mi vida vuelvo a verlo pero ya lo vi y la gente con los niños, ay mira qué bonito los comentarios que quieran, nunca faltaron las personas que se agachaban y tenían el cóndor aquí para la selfie, la gente tirándoles papitas, fritos, chetos, mi compañero y yo como locos intentando explicarle a la gente la importancia de esos pájaros ya si ecológicamente no me vas a entender cuánto costaba cada uno de esos pájaros que estaban molestando, cuánto costó traerlos de una muerte segura a donde están ahorita, cada pájaro de esos cuesta más o menos un millón para que llegue a ser un adulto, un millón de dólares, no de pesos siquiera, entonces era una situación desesperante, uno entiende que la sorpresa a la gente pero si vamos a la naturaleza es a disfrutarla, a respetarla y yo creo que acá estamos en un grupo sumamente importante para para desperdigar estas palabras esta forma de comportarse en la naturaleza dentro de nuestros mismos grupos del PAO amigos que aunque no estén en el PAO les gusta la naturaleza otras gentes ¿cuántos de nosotros no hemos tenido impotencia de ver lo que hace la gente cuando vamos caminando? Sí, es mi misma reacción aunque yo soy una mala combinación entre yucateco y jarocho y me gustaría utilizar otras palabras pero no puedo este sí es triste a veces si la situación lo permite se mete uno a intentar corregir la situación ayudar al pobre animal o animales o naturaleza en general pero bueno creo que este es un grupo que tiene el potencial para tirar estas raíces a muchísima gente si acá vemos ahorita 36 en el chat todos tenemos 10 amigos que nos gusta la naturaleza 360 etcétera 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 esto se multiplica pero bueno específicamente en el caso de la ciencia ciudadana que muchos de aquí lo usamos los grupos del PAU tienen cuentas en eBird me toca mucho a mi compañera y a mí nos toca mucho revisar cuentas eBird varios estados no solo para uno y vemos sus cuentas lo cual nos da mucho gusto pero en el caso de la ciencia ciudadana tenemos que recordar a ENAH también y a Bird los dos es muy posible que todos estos registros delicados lugares especiales que muchas veces conocemos por que nos topamos sin querer o porque era un lugar que específicamente queríamos conocer y si vale la pena hay muchos de esos lugares que tienen los últimos relictos de vegetación original obviamente con las poblaciones y grupos de aves muy especiales explicados en estas plataformas de ciencia ciudadana tenemos la herramienta para ocultar estos registros estos lugares y es varias formas de hacerlo en iBird creo que puedes hacer el espacio el área donde existe un registro raro y esto se usa mucho para plantas plantas orquídeas cactus plantas muy valiosas como lo mismo para aves o mamíferos que pueden ser muy delicados y no queremos que la gente sepa exactamente dónde fue puedes difuminar el área en iNAT creo no soy muy ducho con iNAT en iBird puedes esconder tu listado puedes no subir tu listado hasta ocho nueve días después para que las alertas de especies raras no se disparen al momento digo nada nos cuesta esperarnos ocho días y subir el listado total el séptimo día la sabe rara ya ya no aparecen entonces tenemos varias herramientas para ayudarlos y ayudarnos a nosotros también si puedes mover el registro como Rafa correctamente dice se me estaba olvidando en iNAT el registro lo puedes mover al pueblo más cercano y se acabó el problema en iBird también puedes hacerlo de manera similar o esconder tu listado completo lo puedes esconder antes de mandarlo le das a esconder y se esconde el listado y lo puedes mantener escondido por mucho tiempo tus números van a subir si quieres si eso te preocupa tus números subirán aunque nadie sabrá por qué subieron ese es el chiste pero bueno esta es una de las partes delicadas de estas herramientas de las redes sociales el manejo de la información nuevamente regresamos a lo mismo tenemos que pensar en las consecuencias de nuestros actos y no hablo como adultos sino como naturalistas dormideros nidos colonias de anidación sitios de descanso para aves son muy sitios muy muy delicados entonces qué bueno que hacemos las herramientas porque es información que no tenemos en México todavía si creen que en iBird hay mucha información caramba estamos en pañales comparados con países del norte países como Costa Rica Colombia últimamente o sea tenemos unos hoyos de información en el país que son gigantescos y qué bueno que los vayamos llenando con toda esta ayuda que nos damos entre nosotros pero igual hay que pensar en las consecuencias de toda esta información o cómo podemos minimizar nuestro impacto nuestro nuestro efecto secundario aparte del del disfrute que tenemos pero bueno podríamos hablar mi compañero y yo somos de esos ociosos que ven el mapa y dices ah caray ya sé a dónde voy pero bueno ahora hay que tener también cuidado con la seguridad ese es otro punto al que no no tocamos mucho la seguridad pero bueno sociales por favor hay que pensarlo dos veces o informarnos cómo ayudarnos a ayudar a nuestros objetos de goce las aves en este caso si hablamos específicamente de aves o plantas o mariposas todo se puede hacer bien solo hay que pensarle dos, tres diez, cien veces a veces pero bueno todo se puede en el caso de de acá de ustedes de nosotros del PAU otra parte muy importante que me imagino es muy importante o debería ser muy importante es las salidas en grupo todo lo que hablamos anteriormente pues si salimos nosotros solos o con uno o dos amigos pero ustedes salen mucho en grupos y bueno primero y antes que nada nosotros como grupo debemos ser un modelo de ética de ejemplo de buenas prácticas de buenas costumbres tanto para el resto del grupo como para la gente que nos está observando ustedes cuando salen si van a un parque y hay gente corriendo hay gente caminando gente paseando si se fijan la cantidad de gente que nos ve como bichos raros para empezar la gente que está viendo que vemos si vamos a un sendero o a un lugar un poquito más silvestre la gente del campo nos está viendo si hay gente cerca de nosotros seguramente nos está viendo porque no nos conocen porque no tienen ni idea de lo que estamos haciendo obviamente tienen mucha curiosidad de lo que estamos haciendo y como grupo debemos dar un buen ejemplo como personas y como grupos obviamente sobre todo ahora que hay mucha gente joven mucha gente nueva que se une a este tipo de iniciativas y muchos que se unen amigos nada más gente joven siempre es bueno intentar antes de enseñarles es un pájaro perdón enseñarles de qué se trata lo que están haciendo la importancia que tiene el efecto que tiene lo que están haciendo y después poco a poco irlos introduciendo las aves como distinguirlas sus cantos sus costumbres etcétera lo que queramos platicar pero en México y otra vez voy a hablar con conocimiento tenemos una gran falta de buenos ejemplos para la gente nueva gente joven se vuelve muchas veces más social que bueno lo disfruto y me encanta soy demasiado social pero si es alguien que vamos a introducir algo que va a tener un efecto en la naturaleza tal vez intentar primero hablarle de lo que estamos haciendo por qué y cómo importantísimo sobre todo si son jóvenes como dice muchas veces no tiene la culpa el indio sino el que lo hace como padre ejemplos hay muchos buenos y malos hay de todo desgraciadamente como la viña del señor hay de todo un poco pero siempre intentar pregonar con el ejemplo entre el grupo si hay alguien con más experiencia caramba tomen la batuta y si alguien se sale del sendero si alguien habla con voz muy fuerte que parece ridículo ¿verdad? total estamos socializando disfrutando la naturaleza caramba el efecto que tiene la voz fuerte como buenos mexicanos latinos que somos hablamos diez a la vez que es padre es divertido ¿no? y ahí salen muchas bromas pero igual el efecto que estamos ocasionando a nuestro alrededor es mayor del que nos imaginamos tan sencillo como eso aparte que nos va a costar más ver a los pájaros ¿verdad? entonces enseñarle a la gente a hablar con mesura con voz baja con delicadeza si le quieren llamar no sé no sé qué palabra utilizar pero hablar con voz baja sería lo más fácil de decir ya que nuestra voz tiene un impacto también ¿no? igual que nuestra vestimenta generalmente nos dicen utilizar colores neutros lo cual es bueno aunque si vas a buscar colibrí ponte una playera roja o naranja y vas a traerlos o una gorra pero igual un poquito el impacto visual minimizarlo al máximo yo sé que si un pájaro se va a dejar ver no importa que vengas de colores o o con motitas fosforescentes se va a dejar ver pero bueno hay que ayudar a los pájaros y a nosotros también de una de otra manera bueno obviamente todas estas buenas costumbres vienen con cortesía ética regresamos a la palabra ética que siempre he querido que en las carreras de la universidad nos den una materia de ética sería muy bueno y no solo para la observación de AVE sino ética profesional pero bueno ser educados conscientes de que hay otra gente haciendo otras actividades los que corren y todo siempre estar un poco pendientes para que no molestemos a la gente y en un futuro no tengamos problemas no nos satanicen es lo mismo de traspasar propiedad privada aguas con eso aguas aguas en México creo que no conozco ni un lugar donde me hayan dicho que no entre siempre y cuando pida permiso siempre y cuando hay alguien cerca que puedas decirle que estás haciendo si puedes pasar a ver si vale la pena el lugar pero bueno y regresando a eso de si estamos en el campo y la gente nos está observando aguas no solo es por curiosidad digo no solo tengan cuidado por curiosidad si están viendo un nido si están viendo una colonia de aves si están viendo un dormidero de aves alguna de esa gente local que nos está viendo seguramente va a regresar al rato y va a investigar qué estábamos viendo con tanto cuidado interés y curiosidad detenimiento aguas porque si estábamos viendo un nido ya saben qué va a pasar si estamos viendo un dormidero y pasan los niños con resorteras ya saben qué puede pasar también entonces todos esos detallitos sobre todo en grupo hay que tener un poquito más de cuidado si vas tú solo con uno o dos personas igual hay que pensar en esa situación si estás en el campo y pues minimizar al máximo esa parada porque es como los depredadores que mencionábamos que van a seguir nuestro rastro nuestra esencia la gente del campo es muy dada a hacer eso muy muy dada si te paras mucho tiempo en un lugar te apuesto que atrás de ti van a ir y van a curiosear pero bueno si sonidos loros o especies muy llamativas aguas porque la gente seguramente no siempre pero muchas veces va a querer hacer algo con esa información que ya les dimos pero bueno pues bueno por último solo recordar algunas reglas sociales por así llamarle que son básicas ya mencionamos respetar a la gente que usa los mismos lugares que estamos usando para pajarías corredores gente que camina gente mayor etcétera siempre estar pendiente en nuestros alrededores y ser unos embajadores de las aves literal y prácticamente lo que debemos ser unos embajadores de las aves sus buenas costumbres lo más que se puede educar a la gente siempre es bueno a veces la gente no tiene acceso a información o no sabe pero nosotros somos una pequeña fuente de información que puede ser la diferencia puede ser una gran diferencia en la gente el día que tú le enseñas un ave de lo más común que quieras a una persona que convive con esa ave casi casi te puedo apostar que esa persona nunca le había prestado atención al ave más común y lo van a disfrutar de otra manera y lo van a apreciar y lo van a recordar y cuando regreses a ese lugar la gente te va a recordar y te va a recordar bien gracias a Dios generalmente entonces decir buenos días buenas tardes buenas noches nunca está de más nunca está de más bueno como una de las primeras reglas sociales también siempre ahora y se los digo como persona que siempre sale con una mujer o con grupo de gente ¿a dónde voy? ¿cuál es la seguridad? ¿cómo está la situación? nunca lo demos por hecho muy pocos lugares ahora en el país en el que puedo ir y pensar y no pensar a dónde voy especialmente si voy con más gente digo unos responsables de todos pero bueno siempre es bueno que alguien esté pensando un poquito más allá bueno si estoy guiando desde luego la primera regla ¿a dónde voy? ¿cómo está la situación? ¿cómo no está la situación? parece sencillo pero muy importante lo que mencionábamos hace rato nunca traspasar propiedad privada a menos que pidamos permiso o ya nos conozcan en algunos casos si hay alguien cerca aunque no sea el dueño del terreno inocentemente ir a poner la cara oiga es su terreno realmente va a conocer al dueño del terreno y te va a decir no te preocupes yo le digo al dueño ok y la regla de siempre si abres la reja vuelve a cerrar ¿no? muchas veces manejando los pajareros somos muy malos al volante cuando vemos algo que nos interesa aguas nada más la cortesía de buscar donde estacionarnos aunque tengamos que caminar 100 metros de regreso o fijarnos si hay alguien atrás si no es una curva etcétera reglas muy básicas pero que luego nunca las pensamos y eso de las calcamonías de pajarero a bordo pues muchas veces no es broma pero bueno este es un pequeño resumen aunque no tan pequeño de cómo minimizar nuestros impactos al final de cuentas lo que queremos es solo compartir un poco de experiencias conocimientos como dijimos al principio desde que salimos a caminar a la naturaleza ya estamos teniendo un impacto solo tenemos que pensar cómo minimizar ese impacto cómo hacer que nuestra experiencia valga la pena sin causar tanto tanto alboroto por decirlo así podemos encontrar en el internet muchísimas más variaciones de toda esta información ser tan detallistas como querramos pero bueno esto es aunque no lo parezca es un pequeño resumen de de la ética tanto la que usamos mi compañera y yo y que intentamos inculcar en gente nueva a mi compañera y para mí lo más importante es primero enseñarle a los nuevos a los jóvenes un poco de la ética trabajar con aves no solo sirve a presumir mira cuántos tengo tengo un montón tengo tantas fotos perdón para uno no se trata de presumir ni de ego sino de ayudar a nuestro objeto de estudio primero y antes que nada algunas veces gente se ha molestado conmigo porque le digo oye muy bonita la foto pero el pájaro estaba en el nido regresó y se molestan pero a veces no se puede no quedar callado perdón y es lo mejor si la gente entiende que bueno y si no caramba ni modos si como dice Rafa por aquí el impacto desde luego con todos con todos estos puntos que hemos tocado que son muchísimos por ahí esta Dani tiene una copia de los puntos por si lo quiere compartir desde luego que se intenta que el impacto sea positivo educando cuidando previniendo mucho de lo que los años nos han enseñado en el campo es a observar que está pasando a mi alrededor ahorita sales a caminar en muchos lados por aquí donde uno vive y caramba y ves que de repente los adultos que nunca se dejan ver están enfrente de ti pensémosle un poquito es porque los bebés están junto a ellos te están intentando distraer ¿no? ¿cuántas personas no conozco que quieren tomar la famosa foto del Kildier el Charadius vociferus que cuando hace su despliegue de que está lastimado porque estás parado junto al nido y quiere ser la foto famosísima de el aparente ala quebrada caramba caramba ¿crees que una foto vale más que los bebés que están a punto de perderse? digo una pregunta que yo siempre me hago entonces mucho de lo que tenemos que hacer es usar el sentido común y observar qué está pasando a nuestro alrededor y vas a deducir muchísimas cosas y a ver muchas cosas que que no que aparentemente no vemos ¿no? como decimos mi compañera y yo a mucha gente todos sabemos ver pero no todos sabemos observar bueno por favor si tienen preguntas dudas meternos más en un tópico con gusto pero sí como dijo Rafa y dijo muy bien todo siempre es para mejorar para dejar un impacto positivo si tienen preguntas por favor o dudas si me preguntan dónde hemos aprendido todo esto desde Holbox hasta Tijuana por todo el país no estoy hablando solo de un cachito de México son experiencias de todo el país que hemos tenido el gusto de conocer mayormente muchas gracias muy interesante la plática si alguien quiere comentar algo aportar algo decir algo preguntar algo si quieren puede abrir su micrófono o pueden escribir en el chat siempre hay que pensar dos o tres veces en lo que estamos haciendo o diez digo especialmente en grupos como este que somos gente que nos interesa la naturaleza y la queremos siempre pensar dos, tres, diez mil veces en el efecto secundario que vamos a causar las fotos de nidos el olor que dejamos que no sé cuánta gente acá siquiera conocía ese chiste que al tocar una rama al simplemente caminar en un sendero estamos dejando nuestro olor y es una carretera para depredadores exactamente si vas y agarras la rama ya le señalas el depredador donde está exactamente y generalmente es algo que desconocemos no la mayoría por ejemplo en mi caso trabajo con el chorro nevado y ahora sí que con la población reproductora directamente es justamente una de las primeras recomendaciones cuando estaba estudiando fue era eso lo menos que te puedas acercar al nido si no es necesario ir a a marcar las coordenadas o a tomar las medidas de los huevos etcétera desde lejos si ves que está incubando el individuo ni qué hacer que no lo molestes y esa no es la regla con nosotros no exactamente y y eso es lo que queríamos mencionar de salir con tu mascota a las playas estar pajareando aunque estamos haciendo lo que nos gusta si me dices estoy en septiembre principios de octubre y veo un grupo de aves en la playa durmiendo por el amor de dios no los vayas a molestar seguro vienen de alaska tú sabes y van hasta la punta de argentina déjalos descansar por favor o si tienes espacio no camines directo a ellos clásico dale la vuelta si puedes cosas así no pensar un poquito más allá es lo que me gustaría que se lleven en esta plática pensar un poquito más allá de nuestras acciones y no ser tan egoístas muchas veces es sin querer pero si somos egoístas para la foto para verlos de cerquita etcétera así sea el registro más raro si ves que está en condiciones raras déjalo por favor sí sí pero bueno si solo nos podemos llevar el pensar dos veces lo que hacemos más que feliz que se lleven esa idea y pues veo que acá hay muchos amigos saludando no sé ni cómo contestarles a todos pero saludos a todos muchos muchos amigos por favor algún día preguntas o algo Dani tiene el correo de mi y el mío preguntas sobre esto sobre otros temas de aves por favor con confianza muchos de acá los conozco porque somos revisores en itbird por favor no nos tengan miedo de hecho cuando les preguntamos es para aprender cuando les lleguen preguntas de revisores de itbird tómenlas como un buen pretexto para aprender porque me preguntan y voy a buscar perdón comercial para itbird muy bien ah pues bueno pues con tu permiso y el de Amy pues si ustedes quieren les comparto el archivo que me mandaste y los correos a todos sí por favor este déjame hago dos o tres anotaciones extras que hice y te mando el archivo otra vez ahorita mismo ok sí y bueno si ustedes quieren pues igual se los comparto a todos los del PAU por favor mientras sirva en lo que está su documento final tal vez este puede ser un buen principio sí muchas gracias no no al contrario ha sido muy bueno escucharte y lo que trabajaron y bueno todas las experiencias igual pues si alguien tiene un comentario último para que ya ya hemos cerrado ya casi son las dos horas perdón pero no ha estado muy bueno no pues muchas gracias por darte la oportunidad de darnos esta charla creo que ha sido muy interesante y justo eso que comentaste que te había dicho pues yo no sabía esto de no había pensado esto de los olores que vamos dejando que es sumamente importante cualquier movimiento pensar también en los depredadores y muchas de estas cosas del 90% me atrevo a decir de lo que platicamos aplica para observadores de aves si eres ornitólogo formal científico porque a veces los ornitólogos se molestan que le llamen pajareros aplica para varios campos de la naturaleza si no solo es para bueno fotógrafos obviamente les aplica casi todos pero por ornitólogos hay muchos problemas en la ornitología formal también desde gente usando redes capturando lo que no saben sin permiso etcétera etcétera pero bueno es otro tema si ah pues justo bueno ahora que recuerdo este delfino de los monitores de milpalta una vez me comentó también que hay que tener cuidado con los cazadores porque aprenden a checar rastros incluso a veces siguen nuestros rastros y también los ocupan los rastros de los humanos como para encontrar presas también tener cuidado con eso plataformas son utilizadas por cazadores de patos son utilizadas por tramperos los que trafican con aves etcétera etcétera por eso estos delicados o sitios muy buenos aunque nuestro ego quede magullado hay que esconderlos hay que perder esos registros dentro de la plataforma te servirán solo a ti o algún científico que pida permiso pero no para el público sí muy importante ser cuidados sí pensar dos veces antes de eso sí bueno pues alguien quiere comentar algo más sin pena sin pena ni gloria no muerdo al contrario los que nos conocen ahí saben que en cualquier momento estamos para ayudar ok pues bueno muchas gracias Dani por la invitación gracias a todos por su tiempo sobre todo y pues los que no nos conocían acá tienen unos amigos para cualquier cosa buena y siempre dispuestos a ayudar con todo gusto sí muchas gracias gracias por darse el tiempo de darnos esta charla gustazo una buena práctica me toca dar una sobre las aves de México pero en Colombia ah bueno para no ponerme muy nervioso ah muy bien sí pues muchas gracias un gusto escucharlos no igualmente y ojalá y pronto sea saludarnos en otra situación sí una pajareada por favor ya hace falta muchísimas gracias por todo Jorge saludos a ti y a Amy no hombre al contrario un gusto